A diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a su emisión de este lunes 30 de abril, Día del Niño. Felicidades Armando por tu día, felicidades Fabi por tu día, un saludo cordial para todos los niños de la producción. Principalmente a Lupita. Y principalmente un saludo a Lupita Zitalán, que también este 30 de abril celebra también su día. Un saludo también para mis nietos, porque yo ya tengo nietos todavía, Armando, creo que todavía no se suma esa expectativa. Pero un saludo al Día del Niño a uno de mis nietos favoritos, que se llama Francisco, a mis nietas, a Lucía, a Aimé y a Jimena. Pero sobre todo un día voy a traerte a presentar a ese Francisco, que es interesantísimo, conversador, sabe de política. El día de ayer me dio algunas lecciones de política, tiene nueve años, y me estaba diciendo que él está bastante decepcionado de lo que está pasando en la política. Pero va a votar por José Vina Vázquez Mota, porque dice que en México no ha habido una mujer, una presidenta que gobierna el país, imagínate. Pero eso me lo dice después de una argumentación bastante completa. Estos niños de ahora con los medios de comunicación, con el desarrollo de la televisión, con todo lo que ve y escuchan, pues tienen un posicionamiento ya político, ¿verdad? Bueno, pues feliz Día del Niño a todos los niños que nos rodean. Espero que la producción coma su donita, esa que viene con su galletita oreo. Y Armandito ya avanzó, porque él dice que de aquí se va a ir a recibir su regalo, va a su casa a recibir su regalo. Y ya no pide pistolitas, ahora pide una muñequita o alguna cosa así, más pacífica, ¿no? Ya no el caballo y las pistolas, pero en fin, Doña Gloria creo que no va a venir porque también está celebrando también el Día del Niño por ahí. Bueno, un saludo a Doña Gloria y un saludo desde luego a nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, que debe estar también muy satisfecho, gozando de los muchachos ahí. Ya muchachos, ¿verdad Armando? Ya muchachos. Pues ya tiene un año, un año, un mes, los niños, los gemelos. Pues sí. Bueno, entre otras cosas este día, pues tenemos las siguientes informaciones. Nos dice, en menos de 10 años el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, tuvo en su contra casi una centena de juicios que buscaron anular sus resoluciones en casos relevantes. Y por ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una tesis resolvió blindar al órgano garante contra aquellos funcionarios públicos que busquen controvertir sus resoluciones. Esto debe ser seguramente un llamado para la Secretaría de Educación Pública, que todavía no da a conocer el padrón completo de maestros que tiene el país y sobre todo el padrón de aquellos que están comisionados. Debe ser también un llamado de atención para el SAT, que todavía no da a conocer los nombres de aquellas 400 empresas que fueron beneficiadas por la cancelación de créditos fiscales por más de 76 mil millones de pesos en diciembre del 2009. Y también para otros que cuando el IFAI ordena que se cumpla la transparencia, la rendición de cuentas, lo primero que hacen es tratar de ocultarse detrás de un amparo. Dice, primero fue el jefe del Ejecutivo Federal, el presidente Felipe Calderón, quien durante la semana en la transparencia pidió a los servidores públicos no recurrir, es decir, no inconformarse, no controvertir las resoluciones del IFAI. Y ordenó a funcionarios públicos máxima publicidad a la hora de responder a solicitudes de información de los ciudadanos. Ahora la Corte viene a complementar con su tesis para que los funcionarios públicos presenten, pues ya no presenten juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no entregar información. Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confesó que los funcionarios del Gobierno Federal ya habían encontrado el caminito para interponer juicios de nulidad ante el Tribunal en contra del IFAI, por lo que una reciente tendencia blindó al órgano garante y en general al derecho de acceso a la información. La ministra explicó que la negativa de la Procuraduría General de la República para entregar información relacionada con una averiguación previa sobre el caso Rosendo Radilla, sirvió para emitir diversas tesis aisladas sobre el acceso a la información y así dejar en claro hasta dónde llegan los límites de la transparencia, pero también de los funcionarios que buscan interponer un recurso contra las resoluciones del IFAI. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó que a partir de este martes se suspende por seis meses un artículo de la norma oficial mexicana que autorizaba peso adicional al máximo permitido en los camiones de carga articulados a fin de mejorar la seguridad en las carreteras del país. En el diario oficial, la dependencia considera imprescindible salvaguardar la vida, salud e integridad de las personas que circulan en las vías generales de comunicación, por lo que considera necesario adoptar medidas que permitan reducir riesgos. Así como lo anunció la semana pasada, la SCT publicó este lunes que se suspende por seis meses el artículo segundo transitorio de la norma oficial mexicana SCT2-2008 sobre el peso y dimensiones máximas con las que pueden circular los vehículos, es decir, se canceló la medida que autorizaba temporalmente 4.5 toneladas de peso adicional al máximo permitido para camiones tipo T352-R4 y T3-SC2-R4. Esto por la serie de accidentes que se han dado en esta circulación de vehículos del autotransporte con un sobrepeso bruto vehicular. El tunecino canadiense Riyad Ben Aiza, ex vicepresidente del Grupo Lavalín y sospechoso de haber tratado de introducir a México de manera ilegal a uno de los hijos del exlíder libio Muammar Gaddafi, fue detenido en Berna, capital de Suiza. Fue acusado de actos de corrupción, estafa y lavado de dinero vinculados a negocios realizados en África del Norte, mismos que son investigados desde hace más de un año por las autoridades. La detención del ex responsable de la firma canadiense Lavalín y sospechoso de haber mantenido estrechas relaciones con el régimen de Muammar Gaddafi tuvo lugar a mediados de abril, precisó la agencia. Sin embargo, hasta ahora la noticia ha trascendido. Entre otras cosas, podemos mencionar que Francisco Rojas, coordinador de los diputados del PRI, emplazó a la candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota a denunciar ante la PGR si es que posee pruebas de sus dichos respecto a que el PRI ha pactado y solapado al crimen. Si los conoce, que los denuncie. Es muy sencillo, sabe que hay acuerdos, que los denuncie. Punto. Hay una institución que se llama Procuraduría General de la República, ahí puede acudir a denunciarlos. La víspera, en un mensaje de audio, la banderada del PAN a la presidencia acusó al PRI y a su exlíder Moreira de haber traicionado a los mexicanos pactando con el crimen organizado, siendo parte de ellos, e incluso haber ordenado el endeudamiento del gobierno de Coahuila, cuyo ex tesorero estatal, Javier Villarreal, es investigado en Estados Unidos. La empresa minorista Walmart enfrenta una serie de complicaciones para extender sus negocios en Estados Unidos tras el escándalo por la presunta serie de sobornos en su filial en México, reportó el diario The New York Times. Según la publicación, en la última semana la empresa se le negó de nuevo una licencia para construir una nueva sucursal en Los Ángeles, mientras el Consejo de la Ciudad de Nueva York investiga un posible reparto del terreno con el desarrollador y el minorista en Brooklyn. Asimismo, un senador estatal de California presiona para que se realice una auditoría de una propuesta de Walmart en San Diego y Boston. Unos residentes de los suburbios están presionando a los políticos locales para que revelen si ellos recibieron contribuciones a sus respectivas campañas. Bueno, pues ahí tienes, Armandito, muchas historias que están pasando el día de hoy, entre otras, pues esta que nos lleva a obligar a través de esta tesis de la Secretaría, perdón, de la Suprema Corte de Justicia, nos lleva a establecer la obligación de cumplir con el derecho a la información y dejar de ocultarse detrás de algunos recursos del amparo para evitar cumplir con ese derecho a la información al que tienen los ciudadanos. Buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge Enrique, y muy buenas tardes a usted que nos hace el gran favor de acompañarnos. Bueno, pues sí, una felicitación a todos los niños por su día, ¿verdad?, del Diario de Chiapas. El viernes pasado celebró a los niños, tus tlecos, principalmente en un magno evento que comenzó con la presentación de una película y luego rifas para todos los niños. Los niños, llegaron, pues más de 500 niños hicieron presentes y disfrutaron de la festividad que les preparó, del festival que les preparó, el Diario de Chiapas. Pues hoy es el Día del Niño y muchas felicidades. Y por un lado, ¿verdad?, mientras los niños celebran con payasos y regalos y dulces, los empresarios de servicios turísticos festejan porque consideran que este fin de semana largo del Día del Trabajo habrá una derrama económica de 6 mil millones de pesos en estos días. Fíjate nada más, a nivel nacional consideran que 6 mil millones de pesos será la derrama que dejará los visitantes, los paseantes, los turistas en este fin de semana largo. Pues sí, qué bueno, ¿verdad?, porque eso es señal de que hay dinero circulando. Recordemos que hace apenas un mes fue la Semana Santa, ¿verdad?, donde también fueron abarrotados todos los destinos turísticos, principalmente de Chiapas y aquí principalmente los de Sol y Playa, ¿verdad? Y qué bueno que a un mes pues ya habrá, a nivel nacional, claro, 6 mil millones de pesos dejará los turistas, los paseantes en este fin de semana largo del Día del Trabajo. Por otro lado, las organizaciones sociales ya están preparadas para el día de mañana que se celebra a nivel mundial el Día del Trabajo. Y fíjate que las organizaciones sociales utilizarán esta marcha para, como siempre, verá, portarse de una manera grosera, gritando, inventando consignas. Eso es muy común y les quiero decir que es penoso, porque sí es cierto el Día del Trabajo, el día primero de mayo, es un día que se conmemora a los mártires de Chicago y que ha servido para que todos los trabajadores del país, que están agrupados en organizaciones o en sindicatos, marchen para conmemorar ese día. Sin embargo, Jorge Enrique este día del primero de mayo se ha convertido para utilizarlo como un escaparate, ¿verdad? Y gritar consignas en contra de los gobernantes, porque fíjate que ahora el Sindicato Mexicano de Electricistas se está proponiendo que el día de mañana el lema de la marcha será ni un voto al PAN ni un voto al PRI. O sea, ya está politizada esta marcha, ¿verdad?, para iniciar en la Ciudad de México con, lo acaba de denunciar Martín Esparza, que es el líder sindical del Frente Sindical Mexicano y que del Sindicato Mexicano de Electricistas, ni un voto al PAN ni un voto al PRI. ¿Qué significa esto? Pues simple y sencillamente que están indiciendo el voto hacia algún candidato. Nos imaginamos que eso hacía Andrés Manuel López Obrador, porque no creo que sea a favor de Cuadri, ¿verdad? O sea, están tratando de indicir el voto al candidato de la alianza PRD, PT y Convergencia o Movimiento Ciudadano para que sea el candidato de los sindicalizados. Pero qué terrible, qué terrible, Jorge Enrique, que el día de mañana veamos mantas, veamos gritos, veamos o escuchemos groserías, ¿verdad?, para lastimar a los gobernantes, para exhibir a los gobernantes. Eso se ha convertido, en eso se ha convertido el día de trabajo, Jorge Enrique. Pero fíjate, Armando, que los datos no ayudan desafortunadamente. Para la Organización Internacional del Trabajo se estima que en el 2012 tenemos un nivel de desempleo de más de 202 millones de personas en el mundo, que no tienen empleo y la mayoría de ellos son resultado de las políticas de austeridad establecidas por los gobiernos. Esas famosas recomendaciones de los organismos internacionales que obligan a los gobiernos, como en el caso de Grecia, por ejemplo, muchos países latinoamericanos también, a observar una política de austeridad en el gasto. Esto significa reducir los niveles de empleo. En México, el más grande empleador, el más grande empleador, es el gobierno, en sus tres niveles. Si le pides tú al gobierno, en sus tres niveles, que haga una reducción en términos de gastos, a través de políticas de austeridad, lo primero que hace es recortar empleos. Entonces, toda esa gente que sale del gobierno, ¿qué sale a hacer absolutamente? No tiene ninguna posibilidad. Si a esto le agregamos problemas que ha tenido el gobierno del presidente Calderón, ¿por qué no decirlo? Está, por ejemplo, el gobierno del presidente Calderón, primero, ha demostrado incapacidad para resolver el problema de los electricistas, del Sindicato Mexicano de Electricistas. O sea, dio el palo, canceló, desapareció la empresa de la Comisión de Energía Eléctrica del Centro, de Luz y Fuerza del Centro, desapareció, pero no ha conseguido hasta la fecha, y ya va para, no sé, cuarto secretario de Gobernación, tercer secretario de Gobernación, que no es posible armonizar ni conciliar los grandes intereses que representa el Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso siguen los problemas. Uno de los problemas que se van a manifestar en la calle este primero de mayo es el resultado, precisamente, de esa incapacidad del gobierno federal para cancelar o para terminar de resolver ese problema. Otro problema, Armando, otro problema también, que se ha derivado de una falta de negociación, de una falta de capacidad para negociar, y en esto mucho tiene que ver Javier, Javier, ¿cómo se llama él? Javier, el exsecretario del Trabajo, Javier Alarcón, tiene mucha responsabilidad, porque por esa falta de capacidad para negociar, no ha sido posible también echar a volar a Mexicana de Aviación. ¿Cuántos años, cuántos meses tiene ya Mexicana de Aviación que no logra conciliar los intereses? Y pues hay varios cientos de trabajadores de tierra, pilotos, sobrecargos, que todavía están demandando ahí atención para un empleo. Incluso, ¿te acuerdas que las muchachas de las sobrecargos tuvieron que irse a hacer su calendario, a posar en calendarios fotográficos, pues para hacerse llegar fondos, ¿no? Pues no solamente hicieron su calendario, ¿verdad?, que les rediteó muy buen dinero, sino también posaron para la revista Playboy. Pues sí. O sea, vámonos, ¿no? Otro de los problemas también que el gobierno federal, el gobierno del presidente Calderón, no ha tenido capacidad para resolver, es el problema de los mineros. Napoleón Gómez Urrutia se fue a Canadá, se fue a Canadá y los 55 millones de pesos que son el fondo, de dólares, que son el fondo del asunto que está en la litigio en favor de los trabajadores mineros, pues se lo llevó y no ha pasado nada, ni va a pasar. Por eso, el gran dolor de cabeza para el gobierno mexicano son los sindicatos. Claro. Mira, ¿cómo subsiste el sindicato mexicano de electricistas, cuando ya le quitaron un brazo? Le quitaron, ¿verdad?, desaparecieron la empresa para estatal, la compañía Luz y Fuerza del Centro, ¿verdad?, después de muchos años. ¿Y por qué? Pues simple y sencillamente porque la carga, ¿verdad?, de apoyo al sindicato era demasiado. Yo lo entiendo. Por otro lado, ¿verdad?, recordemos que todavía subsiste el sindicato de los trabajadores de los ferrocarriles nacionales de México. ¿Cuántos años tiene que desaparecer los ferrocarriles nacionales de México? Y el sindicato sigue, y todavía sigue, ¿verdad?, recibiendo apoyos del gobierno. ¿Cómo están los sindicatos poderosos de los petroleros, el sindicato petrolero, que es uno de los más caros en nuestro país, los que más recursos públicos reciben? Bueno, ahí se va andando con los de la CFE, ¿eh? El sindicato nacional de trabajadores de la educación, también, ¿verdad?, que son demasiados, demasiada carga para el país. El sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Todos los sindicatos realmente no han servido para defender a la clase trabajadora, sino que simple y sencillamente, ¿verdad?, sirven para enriquecer a los líderes. Esos son los únicos que viven muy bien. El comité ejecutivo de cualquier sindicato, ¿verdad?, los integrantes del comité ejecutivo de cualquier sindicato, viven muy bien, ¿verdad?, mientras la clase trabajadora ahí sigue y sigue. Mañana vamos a ver, ¿verdad?, a los líderes gritando y llevando a todos los trabajadores a marchar, porque los obligan, los obligan a ir a marchar, ¿verdad?, los obligan a ir a marchar el día primero y por ir a marchar el día primero a los trabajadores les dan, consiguen que el día dos descansen también, ¿verdad? Pero los sindicatos han sido el gran dolor de cabeza para el gobierno mexicano y también, ¿verdad?, el gran problema que golpea a la economía. Fíjate que ahorita que mencionas al sindicato de Pemex, yo recuerdo que por ahí hace algún tiempo leí una información que para el desfile del primero de mayo la empresa Pemex le otorga al sindicato un apoyo millonario, porque ese día estrenan uniformes desde botas hasta casco y además al final del desfile es una práctica normal que la empresa financie la celebración del desfile, o sea, al final se van a la comida, a la fiesta y todo esto con cargo de Pemex, con cargo a CFE y esto es normal, incluso en el contrato colectivo de trabajo de ambas empresas está contemplado estos apoyos, fíjate, interesante, ¿no? Pero también esta otra cara que yo quisiera que observaras que es la de Mexicana de Aviación, Sindicato Mexicano de Electricistas y ahora seguramente van a salir maestros también desfilando en contra de la evaluación universal, porque no se quieren dejar examinar. Cualquier pretexto, ¿verdad? Si hace sol van a protestar porque hace mucho calor, si sale aire van a protestar. Cualquier pretexto es bueno, ahora unos van a pelear a pelear por las reformas a la ley del trabajo, otros en contra de la reforma de la ley del trabajo, van a haber gritos, sombrerazos, y al final, ¿verdad?, al final habrá una gran comilona que organizan, como dice Jorge Enrique, cada una de las empresas para sus sindicalizados, ¿verdad?, cada una de las dependencias para sus sindicalizados, eso sí, los veremos estrenar el día de mañana, ¿verdad? Y de dónde sale también el dinero, Jorge Enrique, dígame usted, que me esté escuchando y viendo, de dónde sale el dinero también para esas cientos de mantas que salen, cientos de mantas que desfilan, ¿verdad?, que es un dineral definitivamente todo ese derroche que hay porque sirve para un rato nada más y después van y las tiran, pero de dónde, de dónde saldrá todo ese dineral y ahora, ¿verdad?, quienes van a financiar algunas marchas donde van a gritar, ¿verdad?, no a votar por el PAN, no a votar por el PRI. ¿De dónde, pues?, ¿de dónde va a salir todo ese recurso? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con esta nota que quisiera que la comentáramos, Armando. Por ejemplo, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia a mí me parece muy importante. Se ha sostenido por años, por años, que toda la información, sobre todo del gobierno, debe ser información pública. Por eso se hizo la reforma a la Constitución y se abrió ese espacio en el artículo sexto que obliga a los servidores públicos a cumplir con el derecho a la información. Sin embargo, esto que comenzó como una señal democrática y democratizadora del gobierno en todos los niveles, ahora se ha vuelto un problema serio para el gobierno, porque mucha gente como tú, por ejemplo, quiere saber cuánto de cuotas se le entrega al Sindicato de Petróleos Mexicanos, por ejemplo, cuánto de cuotas se le entrega a los trabajadores, al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad, cuánto es el patrimonio que todavía tiene el Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza, cuánto de cuotas se le entrega al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuántos comisionados hay en el Sindicato Nacional… ¿Cuántos maestros comisionados? ¿Cuántos maestros comisionados? Entonces, esas son preguntas que la gente se hace, ¿no? Pero también en todos los sindicatos hay comisionados. Por eso, pero bueno, la gente quiere saber y entonces lo que hacían los… por ejemplo, PMX, CFE, Secretaría de Educación Pública, en fin, lo que hacían era ocultarse detrás de algún recurso legal para evitar tener que informar. Incluso ya inventaron todo este catálogo de información que queda reserva, que está en archivo, que queda protegida durante 10, 15 o 20 años. Y entonces, ¿dónde queda el derecho a la información? Pues con esos límites, con esas taxativas, pues ahí está el problema. Yo considero que eso está mediatizado, la verdad. Por eso dice… Te dan a conocer los resultados que ellos quieren, pero la esencia de la información que uno solicita, simple y sencillamente no te la dan completa. Por eso dice la Corte, ya, 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 ya. Ahora, a partir de ahora, la obligación, en lugar de buscar controvertir sus resoluciones, ahora tienen que informar. Entonces, la Corte de esta manera, como dice la información, blinda al IFAI de juicios contra transparencia. Entonces, yo creo que es importante esto, en la medida en que toda la información del gobierno sea transparente, en esa medida va a haber un proceso de democratización más abierto. Por ejemplo, esto también lleva a preguntar… Esto está vinculado con lo que dice el PAN y sus promocionales, donde señala que gobiernos del PRI es donde… Donde gobierna el PRI es donde se ha alentado la violencia. Entonces, le dice Francisco Rojas, que es coordinador de los diputados del PRI, le dice, bueno, pues denúncialo, le dice a la candidata Josefina, que además es una obligación que la ley le impone al ciudadano. Si tú ves que alguien está cometiendo algún hecho delictivo, tienes la obligación de ir a denunciar. Entonces, lo que le está diciendo Francisco Rojas es muy claro. Si tú sabes quién pactó, si tú sabes quién pactó con el crimen organizado, si tú sabes quién está vinculado con el crimen organizado, ve y denúncialo. Esa es la obligación que debe de hacer… Esa es la obligación de cualquier ciudadano, más de alguien que aspira a ser presidente de la República. Pero te voy a decir que estamos en un proceso electoral y todo, todo definitivamente se va por ese lado. Verá, este golpeteo que hay del PAN al PRI ya está llegando a un extremo incontrolable. Yo creo que se les está volviendo una obsesión, pero no es por ahí, verá, no es por ahí donde se debe criticar al PRI. Yo considero que si los PRI y los panistas, o sea, tienen datos duros, pues simple y sencillamente que tomen las vías, las vías legales, verá, para denunciarlo. Sobre todo… Y que se pongan a recordar que están en una campaña política si quieren ser presidente o presidenta. Estamos esperando todavía que nos den su propuesta. No quiero decir un plan de gobierno adelantado, sino que nos den la propuesta de país, qué es lo que nos van a dar, el proyecto de país que nos quieren dar los próximos largos, larguísimos seis años. No, pero además, fíjate que en el caso de Josefina, pues aparte de cumplir con este deber ciudadano, tendría que ser muy precisa, porque pareciera que lo que va a hacer en los próximos seis años es declararle la guerra al PRI, así como hizo el presidente Calderón declarar la guerra al crimen organizado, pareciera que desde ahora ya Josefina se prepara para declararle la guerra al PRI. Por otro lado, no hay que olvidar, no hay que olvidar que se reconoce el valor que tiene el presidente Calderón. Bueno, entonces, Josefina, ¿por qué no tiene el valor de enfrentar en un proceso legal denunciando a los PRIistas, gobernadores, políticos, candidatos a diputados, lo que sea, que están involucrados en el crimen organizado? Pues de una vez, ¿no? Sí, pero te digo, este es un refuego político, ¿no? Sí, lo entendemos tú y yo. O sea, yo considero que inclusive, ¿verdad?, le pasan a ella una tarjeta, así, a la aventura, y vámonos, ¿no?, golpear al PRI, golpear al PRI, golpear al PRI. Yo creo que debe, la táctica debe de cambiar, la táctica de la campaña de Josefina Vázquez Mota debe de cambiar, porque su principal adversario, lo digamos así, Enrique Peña Nieto, pues va caminando y se le va sacando demasiada ventaja. Creo que eso es lo que deben de analizar, ¿verdad?, ver dónde están las fallas. Y si quieren confrontación y el PRI, para que haya pleitos se necesita dos. Y simple y sencillamente el PRI ya ni los está pelando, ya ni les está haciendo caso, ya ni siquiera las está tomando en cuenta. Y como decía un analista político, los promocionales o los videos que han sacado para lastimar al PRI, ni siquiera le han rascado las costillas a Enrique Peña Nieto. Pero finalmente está luchando por ser presidenta, pero no de Peña Nieto, sino está luchando por ser presidenta del país. Y pareciera que aquí todo el trabajo que se está realizando en el PAN es para quitarle votantes a Peña Nieto, pero esto no garantiza que esos votantes vayan a irse a las filas del PAN. ¿Sí me entiendes? Ella mantiene su nivel hasta ahora de preferencias electorales. Sí, sí le está quitando uno que otro voto a Peña Nieto, pero bueno, los demás que están seguidores de Peña Nieto, es el voto duro que está siguiendo al PRI. Es el voto duro. Entonces, creo que va a tener poco éxito en ese sentido, pero ella sí se sigue deteriorando porque demuestra que no tiene otra posición, otro proyecto, otro discurso más que tratar de ensuciar y enlodar la figura de Peña Nieto. Yo creo que si el PRI actúa con inteligencia, los deja solos en el pleito, peleando con su sombra, y entonces ahí se puede… No, pero yo veo que les responden a Rojas, por un lado, actores políticos que no están directamente involucrados o muy cercanos a Enrique Peña Nieto, y las declaraciones que ha hecho Enrique Peña Nieto, vamos adelante, no punto, o sea, no podemos… vamos a ver a los lados porque entonces perdemos el proyecto que llevamos caminando. Y lo que decían el 5 de mayo, el 5 de mayo creo que va a ser el debate, va a ser el debate, pero si ese debate va a girar en torno a estos aspectos de a ver, que diga Peña Nieto si cumplió, que diga Peña Nieto… Pero es que no se trata de eso. Por eso, si va con ese discurso Josefina, ya de antemano ya sabemos quién va a ser la perdedora. El debate es para exponer cada uno sus programas en materia económica, en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad… Sobre todo en desarrollo social. En desarrollo social. Ahí es donde están… Desarrollo, ir a proponer y debatir quién tiene el mejor proyecto, pero no se trata, verá, de un ring donde se van a agarrar a trancar todos los contendientes. Si Josefina Vázquez Mota llega y empieza con ese discurso agresivo en contra de Peña Nieto, va a perder el tiempo y a la hora que quiera dar a conocer su proyecto, pues simple y sencillamente nadie la va a escuchar. Así es. Enrique Peña Nieto, ya con más experiencia y con gente más experimentada a su alrededor, estoy convencido que va a llegar directamente a aprovechar los reflectores para subirse más en la encuesta. Por otro lado, también yo considero que es la mejor oportunidad que tiene en estos momentos Andrés Manuel López Obrador, verá, para ir portarse sereno, portarse amoroso, educado, verá, no emplear ese discurso chachalaquero, verá, que a veces recurre, este no, ir bien, y yo creo que también es la oportunidad que se le va a presentar a Andrés Manuel López Obrador para escalar espacios en las encuestas. Cuadri, bueno, Cuadri va, a lo mejor llega, llega también este, con un árbol ahí, verá, un arbolito que va a querer sembrar en el centro de donde sea el debate, porque, pues no le queda otra cosa a él. Ah, también, los candidatos deben de hablar del desarrollo del campo también. No, vienen todos los programas de las políticas de desarrollo social, ese es el tema del primer debate. Pero, vamos a ver qué pasa. Todo involucrado, ¿no? Vamos a ver qué pasa, este primer debate. Vámonos a una pausa, don Armandito, para... Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. ¿Sabes qué es COFEL? La COFEL es la Comisión de Fiscalización Electoral y es un órgano responsable de la fiscalización del financiamiento público y privado que ejercen los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en sus actividades ordinarias permanentes, de precampañas y campañas electorales, comprometidos a promover la legalidad electoral y velar la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Quieres saber más de nosotros? Visita COFEL Chiapas.org.mx No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, Tiendas Extra y OXXO. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópolis. 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 Nacionales. Opinión. Boga. Arte y espectáculos. Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro. Tiendas OXXO. Y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Kioscopio Radio. Arte y cultura para las redes sociales. Con Gamey García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio. Los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas. En vivo. En el Jardín de los Encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por DiarioDeChiapas.com Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. DiarioDeChiapas.com En el DiarioDeChiapas.com Tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. DiarioDeChiapas.com Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas. Cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Dentro de la Reserva de la Biósfera, Nuevo Centro Ecoturístico Chincultíc. Con instalaciones y servicios de primer nivel para la aventura, el descanso y la recreación familiar en medio de la naturaleza. Ubicado en el ejido, Miguel Hidalgo del municipio La Trinitaria. Cerca de la zona arqueológica Chincultíc, Lagos de Montebello y los Lagos de Colón. En la región maya, Centro Ecoturístico Chincultíc. Una experiencia al natural. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. En apoyo a la economía de los chiapanecos, el gobierno del estado ha eliminado la tenencia vehicular 2012. Sin embargo, no olvides pagar tu reprendo vehicular 2012. Aprovecha los descuentos por pago oportuno. 20% en enero y 10% en febrero. Realízalo en las principales instituciones bancarias. Infórmate al 611-2735 y 0187163105. www.haciendachiapas.gov.mx Secretaría de Hacienda. Gobierno de Chiapas. ¿Te acuerdas cuando Chiapas era el primer lugar en muerte materna y la mayoría no tenía acceso a servicios de salud? En cinco años se han construido más hospitales, clínicas y centros de salud que nunca. Más de 72 mil chiapanecos dejaron la pobreza extrema. Ya no somos el primer lugar en rezago social. Hoy la pobreza ya no es destino para Chiapas. Son hechos que demuestran que estamos construyendo al mejor Chiapas de nuestra historia. Chiapas sigue adelante. Son hechos, no palabras. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios llámenos al 01-800-831-3913 o local 612-7536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Les agradecemos que sigan con nosotros y como siempre nuestros compañeros reporteros en la calle en busca de la noticia para que usted esté bien informado. Y tengo ya en la línea a mi compañera Laura Embriz. Muy buenas tardes a todos los autores de Chiapas a diario. Buenas tardes a todos ahí en cabina. Bueno, según datos de la INEGI, a nivel nacional existen 1.3 millones de niños de 5 a 14 años hablantes de alguna lengua indígena. En los últimos años se ha notado que más del 62% de estos son mujeres las que realizan este seguimiento del lenguaje verbal. Y bueno, en Chiapas se ha notado que la lengua indígena que más se habla es Xotxil. Y bueno, esto se debe a particularmente en la zona de los altos, donde los niños son los que más siguen los pasos de sus padres en el seguimiento de su lengua natal. Bueno, si más por el momento, para Chiapas a diario, informó Laura Embriz. Muchas gracias, Laura. Y está también ya aquí mi compañera Guadalupe Citalán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en cabina y a la audiencia de Chiapas a diario. Para comentarles que a sus 59 años de edad, por primera vez, alguien lee para doña Marcela Narcisa. Las letras no tienen ningún significado, ya que no sabe leer ni escribir. Nunca aprendió, dijo, porque quien se convirtió en su tutora, le dijo que solo los hombres tenían que ir a la escuela y las mujeres debían aprender los oficios del hogar. Hace unos meses, comenzó a participar en el taller del Programa Nacional de Lectura, que depende de la Secretaría de Educación Pública. Una vez a la semana, asiste a las reuniones, pero solo como oyente, para escuchar las lecturas que se hacen en grupo. Para Chiapas a diario, Guadalupe Citalán. Muchas gracias, Lupita. Y ya está en la línea también mi compañera Lisette Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes por la auditoria de Chiapas a diario. Informarles que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, las lluvias podrían iniciar a mediados de este mes de mayo. En ese sentido, la dependencia detalló que, al parecer, pues podría ser el fenómeno del niño el que esté presente durante esta temporada. Así mismo, pues también señaló que cada dos meses se está actualizando este pronóstico, de tal forma puede tener uno más certero. Finalmente, pues dijo que van a estar muy al pendiente, junto con otras dependencias, para dar a conocer a la ciudadanía sobre las precipitaciones. Y que de esta forma, pues también ellos estén preparados. Para Chiapas a diario, informó Vicente Cuello. Muchas gracias, Lisette. Y bueno, ya vienen las lluvias. Ojalá y se evite tanto calor y tanto incendio, ¿verdad? Yo también, feliz porque ya vienen las lluvias, pero yo que vivo al lado, a la orilla del río Sabinal, estoy preocupado porque si esas obras no se terminan antes de empezar allá y que empiece a llover. Tradicionalmente, antes llovía cada 15 de mayo, comenzaba por ahí la… Día de San Isidro, Labrador. Día de San Isidro. Yo espero que se retrasen un poquito, aunque los campesinos quisieran que… Bueno, también llovía el 3 de mayo, ¿verdad? Día de la Santa Cruz era… Porque sí… Ahora hay que ver, pues lo está diciendo ahí mi compañera Lisette Cuello, que dijo la Comisión Nacional del Agua. Sí, por eso te digo, entusiasma, porque si llueve, pues tenemos un campo que se puede cultivar y tenemos ahí producción de alimentos. Menos incendios. Sí, menos incendios, producción de alimentos, etcétera. Pero te digo, cada quien se preocupa cómo le va en la feria y yo estoy cerca del río y estoy observando que las obras como que no van a estar muy listas. Entonces, ya a ver si me vas dando ahí hospedaje en tu casa, Armandito. Con mucho gusto, es tu casa, hermano, ya sabes, ¿no? Para que yo sea un damnificado más. No, mientras barras y trapez, no hay problema. Eso que sea del niño. Bueno, nos vamos al reporte de Javier Galvez. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario comentarles que la sección 40, su dirigente, el señor Julio César Campuzano, afirmó que se acercarán los servicios para que ningún profesor tenga que viajar hasta lo que es la capital chiapaneca. ¿Por qué? Bueno, dijo, se pierde demasiado tiempo y a veces esto causa ausentismo en las aulas por parte de los maestros, por lo cual dijo, esto se va a terminar y serán los subdelegados quienes tengan que proporcionar todos los servicios que requiera cada maestro en su lugar. Javier Galvez, Chiapas a diario. Muchas gracias, Javier. Y el reporte que nos tiene también Edén Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario informarles que dentro del marco de la celebración del Día del Niño, pues bueno, el Hospital de Especialidades Vida Mejor celebró a este sector tan importante en la sociedad y es que con la participación de un espectáculo infantil y pues bueno, la participación y compañía de todos los niños que se encuentran hospitalizados e internados en este nosocomio, como los hijos tanto de administrativos como del cuerpo médico estuvieron integrando la celebración de este Día del Niño en este hospital. Cabe señalar que los titulares de este nosocomio pues dieron a conocer distintos beneficios que se tienen con este tipo de celebraciones. Primero que nada, pues obviamente celebrar a un sector tan importante como es el de los niños y enseguida porque esto aporta de gran manera a lo que es la recuperación de los niños que se encuentran ahí internados. Cabe señalar que también los niños que se encontraban en su asistencia médica periódica, pues bueno, en las consultas externas también pudieron disfrutar de este espectáculo, donde bueno, en compañía de un espectáculo infantil, payasos, botargas, entre algunos otros, es como celebraron a este sector tan importante. Y es que es importante remarcar y sobre todo sobresaltar la actitud que tiene este nosocomio con respecto a este tipo de celebraciones. Recordemos que esto beneficia de gran manera la recuperación de los niños que ahí se encuentran internados y con ello se aporta un granito más a la recuperación de este sector. De esta manera se llevó a cabo la celebración del Día del Niño y pues bueno, en lo particular, mandarles un abrazo y bueno, muchísimas felicidades a todos los niños del Estado. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Edén. Y tenemos ya, Jorge Enrique, aquí un invitado de honor de cada 15 días. Nuestro invitado llega como el salario, cada 15 días. Como el pago de la nómina llega, Andrés. Y ahora viene con temas muy importantes, sobre todo son los temas que están de mucha actualidad. Para saber cómo piensan los chiapanecos, qué opinan en Chiapas acerca de todo lo que está pasando, la imagen que tienen los partidos, las preferencias electorales. Aquí medidas de otra manera, desde luego. Pero bueno, vamos a dejar que nos comente Andrés Robles Martínez, que es director general de Focus Investigaciones de Mercado y Estudios de Opinión. Que nos comente un poco acerca de este trabajo que está muy completo sobre las elecciones federales. Chiapas opina. Don Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así como lo comentas tú, hace unos 15 días estuvimos hablando de los candidatos a la presidencia de la República, su posicionamiento, su conocimiento. Y bueno, en todas las elecciones y en todos estos procesos hay una conjunción entre lo que podríamos llamar en mercadotecnia comercial producto y marca. Que en este caso el producto es el candidato, la marca es el partido político que lo va a acuerpar o lo representa o le da sus colores para tener esta candidatura. Entonces esto complementa lo que ya habíamos visto hace 15 días, ¿no? Bueno, Andrés, ¿qué tanto confía la gente en los partidos en general? A ver, veamos esa parte. Mira, aquí hay una división de opiniones muy clara aquí porque tenemos un 15% que confían mucho y un 20% que no confía nada. Y luego, bueno, el algo y el poco son porcentajes bastante similares. Entonces, esto se debe que en este momento al estar toda la sociedad inmersa como estamos en un proceso electoral, pues los partidos políticos se vuelven parte de nuestra realidad cuando el resto del tiempo no lo son. Y entonces priva mucho más desconfianza que en estos momentos, ¿no? Aquí hay una opinión de los chiapanecos muy importante y demuestras tú la encuesta. Los chiapanecos opinan, ¿por qué partido nunca votaría? Sí, es lo que conocemos como el rechazo, ¿no? Y en este caso los dos partidos más rechazados son también los más fuertes, digamos, que es el PAN con el 16% y el PRI con el 16%. Entonces, es decir que hay un 16% de personas que nunca votarían por el PAN o un 16% que no votarían por el PAN. Eso se parece a la consigna del sindicato mexicano de electricistas, ¿no? No vamos a votar ni por el PRI, ni por el PAN. Así es, ¿no? Y vemos que los partidos menos conocidos, pues tienen menos rechazo también, ¿no? Claro, sí. También dentro de lo de la mercadotecnia política, otro tema interesante aparte del rechazo es el top of mind. El top of mind lo que significa es nada más cuál es el nombre del partido político que primero se me viene a la mente, sin que esto signifique en ningún momento preferencia electoral. Claro. Es nada más el partido. Es el más conocido, digamos, el que tiene una imagen más inmediata. Más fuerte en la mente, más inmediata, efectivamente. Y en este caso, pues tenemos otra vez en la cabeza al PRI con el 38% y al PAN con el 27%. Ya detrás están prácticamente muy cerca o casi empatados. El PRD con 15% y el verde con 11%, ¿no? Aquí hay, dentro del esquema de preguntas que haces, ahí veo cuatro preguntas muy, muy interesantes, Andrés. Aquí verán los jóvenes con qué partido se identifican o qué partido se preocupa más por ellos. Pues aquí tenemos que, de entrada, hay una cuestión aquí de empate prácticamente entre el PAN y el PRI, con 17 y 18%, aunque no se quedan tan atrás el PRD y el verde con 8 y 9%, que esto indica qué es lo que la gente siente o percibe que estos partidos son los que más se preocupan por los jóvenes. Sin embargo, aquí lo importante también es ver que un 14% dijo que ninguno y un 28% dijo que no sabe. O sea, son más los que no saben qué partido se preocupa por los jóvenes, a pesar de lo que nos digan en sus eslogans publicitarios, que los que identifican en concreto a un partido político. Y eso sí es preocupante porque supera la medición, 28% contra 18% y 17% supera en gran medida. Así es. Eso quiere decir que no sabe, quiere decir que no hay ningún trabajo de difusión, de promoción, que permita acercar a los jóvenes con las políticas de los partidos. Cuando no hay un reconocimiento de que los partidos efectivamente están preocupados o llevando políticas públicas al Congreso o al Senado para beneficiar a los jóvenes. Sí, fíjate que Andrés, ya estando en ese comparativo, preocupante más todavía sería encontrar que el 31% no sabe por qué partido nunca votaría. No tiene un rechazo particular, no le importa mucho. Ese es el número de no votantes. Pero es el 31% contra 16% de los dos partidos. Pero imagínate, ya aquí nada más de entrada, Andrés, nos está mostrando dentro de un 100%, ¿verdad? El 31% no va a ir. Dos meses de las elecciones. El 31% le vale gorro. No va a ir. No va a ir a votar. Estamos hablando de un 31% que podría crecer, Andrés. No, y va a crecer porque si le sumas ninguno por más 31% tendrías 43% que seguramente no vota. Que se acerca más o menos a lo que estamos esperando que en este proceso electoral la participación ronde el 60%. Todos estos datos nos están indicando que por ahí va a estar la… entre el 50% y el 60% va a estar la participación. Las mujeres, Andrés, las mujeres es un sector pero muy importante, ¿verdad? ¿Qué opinan las mujeres sobre qué partido se preocupa más por ellas? Pues aquí hay otra vez empate entre el PAN y el PRI, aunque el PAN tiene un poquito más, pero son, de acuerdo a la población, son los dos partidos que más se preocupan por las mujeres, ¿no? Que aquí sí son porcentajes ligeramente más altos que los de los jóvenes o que de los… ¿quién se preocupa por los pobres, no? Así es. Pues aquí fíjate nada más el alto porcentaje que dice que ninguno es 14% me parece alto, ¿verdad? Y el que no sabe otra vez 22% empata, ¿verdad? A aquellos que dicen que el PAN y el PRI se preocupan más por ellos. 22% no sabe. Se suponía que los partidos últimamente, en las dos últimas elecciones, habían tenido objetivos concretos. Decían ellos, muchos de los votos que necesitamos están entre los grupos de mujeres y los grupos de jóvenes. Sin embargo, por esta medición encontramos que no hay, no han logrado permear ni en los grupos de mujeres ni en los grupos de jóvenes. Y esto debe ser preocupante para los partidos. Sí, claro, por supuesto. A ver, y los pobres, ¿verdad? Que los pobres somos muchos más, ¿verdad? ¿Qué partido se preocupa más por ellos? Aquí sí, bueno, se destaca un poquito más el PRI con el 26% que lo identifica como el partido de los pobres. Llama la atención que el 19% diga el PAN porque muchas personas tradicionalmente lo identifican como un partido más de derecha. Sin embargo, hay un 19% que se preocupa por los jóvenes y un 13% del PRD que en teoría debería de ser más alto, ¿no? Sí, exactamente. Debería estar más alto por toda la política, por los propósitos. Claro, por el perfil mismo del partido. Sí, pues ya vemos que su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dice, pues hay que luchar por los pobres. Los pobres primero. Los pobres primero. Entonces, pues aquí no se ha logrado. Aquí nos demuestra, Andrés, ¿verdad? Que el partido que más se identifica con los jóvenes definitivamente, pues es el PRI con un 26%. Con los pobres. Con los pobres, perdón, con los pobres. Que más se identifica con los pobres, perdón, es un 26%. Y eso es bastante, la verdad a mí me parece bastante. Por otro lado está ese tema también que toca ahora, Andrés, sobre qué partido identifica usted con la corrupción o qué partido señala usted como el más corrupto. Sí, y aquí, bueno, aparece el que ha sido un poco el estigma del PRI. Es el 22%, lo cual lo convierte en el partido que más personas identifican con la corrupción. Después ya casi 10 puntos abajo está el PAN con el 13% y con muchísimo menos el PRD y un importantísimo, un 22% que dice que todos. Y una ternura que dice 10%, ¿no? No, ninguno, el 10% dice ninguno. Probablemente son funcionarios de partidos. Sí, sí, sí. Pero fíjate este gran número, ese gran alto porcentaje, 22% dice que todos los partidos políticos. No les dé el beneficio de la duda siquiera. Oye, la verdad, esta que nos enseña, esta encuesta que nos enseña hoy Andrés, verá, es muy interesante. Vemos el termómetro que estamos sacando de qué gentes están alejadas de la votación, no van a ir a votar, les importa muy poco. ¿Qué opinan las mujeres, verá, de que si son atendidas o no, los jóvenes y los pobres? Andrés, la verdad es un excelente trabajo, lo reconocemos y te felicitamos por ellos. Muchas gracias. No sé qué quieras agregar o qué quieras agregar, maestro. Yo sigo preocupado, ¿no?, porque tenemos 43%, es un número importantísimo de no votantes, que seguramente van a ser no votantes. Y otra cosa que resulta muy interesante es que la preocupación de los segmentos de mujeres y de jóvenes que en un momento dado llegaron a ser objetivo de los partidos, sigue siendo, siguen siendo segmentos sin poder persuadirlos y convencerlos. A pesar de que el PAN, por ejemplo, su candidata es una dama, entonces ni eso, y el candidato del PRI en términos jóvenes es la renovación generacional y tampoco. En los dos picos no hay una representación distinta. Muy bien, don Andrés, excelente la medición. ¿Alguna otra cosa, Armando? Pues, este, no, felicitar a Andrés, la verdad, estoy impresionado con este trabajo y muchos sí atendés después de las, que publicamos las encuestas, muchos se acercan conmigo en especial para decir, oiga, véndame usted un periódico de tal día, ¿verdad?, porque fíjese que salió una encuesta. O sea, desgraciadamente no hay, se acaban, pero yo le dije, lo pueden bajar de la página, ¿verdad?, y ahí imprimirlos si ustedes gustan. Este, porque ya tienes un gran número de lectores, creo que cada vez más se interesan por tu trabajo, un excelente trabajo, un gran trabajo, ¿verdad?, de estas encuestas, la gente cada día, los chapanecos cada día se están interesando más por tus encuestas, Andrés. Muchas gracias. No, pero además, este… Son de colección, definitivamente. No, pero les pueden ser útiles, si yo tengo 43%, que es un número importante, pues me pongo a trabajar por ello, si yo tengo también un 22% y un 28% de jóvenes y mujeres que no están siendo atendidos, ni persuadidos, ni invitados, ni siquiera les ha llegado la difusión de lo que yo pienso sobre eso como partido, me debo preocupar. Si los dirigentes de los partidos políticos y los candidatos ya son un poquito inteligentes, analizarían este trabajo. Hay que cobrarles una lana para darles… Analizarían este trabajo. Pero antes de irnos, te quiero comentar, Andrés, que la vez pasada que publicaste sobre los pacientes, creo que fue antes de Semana Santa, sí, los hoteleros, sobre todo la presidenta actual de los hoteleros, pidió que le regaláramos unos ejemplares, yo le pude dar uno nada más, no tenía más, el de mi archivo. Se lo di con mucho gusto, pero imagínate hasta dónde está ya penetrando, verá, todo tú, todos esos ejercicios que haces, Andrés. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, señores y señores, este día hemos cumplido con la edición de Chiapas a diario. Muchas felicidades a los niños, principalmente al niño Armando Chacón. Y Andrés Robles. Y Andrés Robles, que van a recibir… Todos tenemos un espíritu de niños. Terminando, sí, yo espero que las niñas que están aquí no traigan un espíritu de niño o algo más, porque entonces nos vamos a quedar sin productora y sin compañera reportera. Pero en fin, muchas felicidades a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Contiño, un saludo para doña Gloria D'Amico, donde esté, y felicidades, buenas tardes, buen provecho. Esto fue Chiapas a diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, de lunes a viernes, de dos a tres de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Contiño. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Chiapas a diario, la escena global de la información.